Bueno, quiero dar la bienvenida a todos ustedes en nombre de la clínica del Conti, en nombre del centro de oncología, les agradecemos de corazón que se tomen su sábado para compartir un par de horas con nosotros. En la clínica del Conti siempre hemos tratado de ver a nuestros pacientes como un todo, no se trata simplemente de que nosotros les brindemos a ustedes el cuidado de su enfermedad, sino más bien el cuidado de su salud. Y en ese sentido de cosas, en el sentido de que queremos es cuidar su salud, que ustedes puedan preservar su salud, todos los años tenemos estos programas, veo muchas caras que han asistido los años anteriores y pues me parece que eso es muy bueno porque quiere decir que les gustan los programas. Y siempre tratamos de hablar de temas de los que no hablamos en la consulta diaria, tocar temas que no son comunes, pero temas que finalmente pueden producir tanto o más bienestar del que les puede producir el tratamiento de su enfermedad. Entonces hoy vamos a hablar únicamente de salud, hoy vamos a hablar de cómo hacemos para mejorar cada día nuestras vidas, porque a veces cuando tenemos que tratar con una enfermedad, eso es una llamada de atención para todos nosotros en cuanto a qué es lo que yo puedo hacer para vivir mejor. Simplemente se trata de vivir mejor. Antes de nuestras conferencistas invitadas, que realmente son la esencia de nuestro programa hoy, yo soy como una de una añadidura, pero antes de eso yo quería presentarles una charla que es bastante médica, digámoslo así, pero es acerca de algo que pienso yo los pacientes me preguntan todos los días. Creo que yo tengo más preguntas acerca de la alimentación, el ejercicio, etcétera, que de los tratamientos como tal. Entonces me parece importante mirar desde un punto de vista científico, es decir, desde los estudios clínicos que tenemos, qué es la realidad, qué es cierto y qué no es cierto en cuanto a los estilos de vida saludable. Les pido disculpas, tuvimos un problema con el video BIM, este video BIM es un video BIM adicional y por eso no ven ustedes los títulos de mis diapositivas, pero si quieren, en la pantalla en el televisor se ve bastante, bastante bien. Si nosotros miramos las estadísticas en Estados Unidos, fíjense que para el 2012 en Estados Unidos había 13 millones de sobrevivientes con cáncer, personas que habían tenido cáncer en algún momento de su vida y estaban vivos y estaban bien. Fíjense ustedes que la mayoría de pacientes que sobreviven son pacientes con cáncer de seno, sin embargo tenemos sobrevivientes de todas las enfermedades. ¿Y eso por qué es importante? Porque si hay 13 millones de sobrevivientes, nosotros nos tenemos que preguntar como médicos qué es lo que nosotros estamos haciendo por estos sobrevivientes. Además de obviamente los tratamientos, los tratamientos médicos que son importantes para que el número sean 13 millones, pero cómo estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Fíjense que el número de sobrevivientes con cáncer ha aumentado significativamente a través de los años. Esa es una muy buena cosa, es una diapositiva que nos muestra cómo hemos avanzado y nos muestra cómo cada vez más tenemos que tener estrandellas para cuidar a nuestros sobrevivientes. En cuanto a cáncer, en cuanto a los hombres, el mayor número de sobrevivientes lo tenemos con cáncer de próstata. Y en mujeres, el mayor número de sobrevivientes son pacientes con cáncer de seno, sin embargo ustedes pueden ver que hay sobrevivientes con todos los tipos de cáncer que pueden afectar a una mujer. Tenemos que devolvernos un poco a los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar yo cáncer de seno? Si nosotros miramos acá, la edad y el sexo no se pueden modificar. Yo no puedo modificar el hecho de que nací mujer. Y tampoco puedo modificar el hecho de que cada vez estoy envejeciéndome más. Esa es una realidad. La raza tampoco la podemos modificar. Los factores genéticos y familiares tampoco. La historia de radiación previa. Muchas veces no podemos modificar los factores ambientales ni los factores hormonales. Es decir, en qué edad tengo yo mi primera menstruación o cuándo entro yo en menopausia, cuántos hijos tengo. Pero lo que sí podemos modificar es nuestro estilo de vida y la dieta. Aquí vemos cómo los factores modificables realmente son lo que comemos, el ejercicio que hacemos, cómo vivimos nuestra vida, porque quién es nuestra madre, quién es nuestro padre, cuántos hijos tenemos. Nuevamente les digo, no lo podemos modificar. Y a veces dicen que una imagen vale más que mil palabras. Entonces yo quisiera que esta imagen se quedara con ustedes porque aquí están los factores modificables. La comida, el ejercicio, la obesidad, una cosa importantísima, y el alcohol y el cigarrillo. Entonces, cuando uno dice, no, pues es que todo esto es bueno, todo esto es saludable. Yo siempre pienso que como persona, como ser humano, y ustedes como pacientes, pues se deben preguntar, de verdad, doctora, o sea, ¿qué tan cierto es eso que usted me está diciendo? Porque lo que usted dice, pues tiene todo el sentido, todo el sentido del mundo. Es mejor comer vegetales que comer harinas y dulces, ¿cierto? Pero miremos la data científica que existe detrás de esto. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que nosotros conocemos acerca del sobrepeso? La obesidad en pacientes con cáncer de seno está asociada a una mayor recurrencia y a una disminución de la sobrevida. ¿De dónde sacamos nosotros esa información? De numerosos estudios clínicos que muestran una clara asociación. Hay un metaanálisis que muestra una relación muy cercana entre el índice de masa corporal y las recurrencias. Vamos a ver algunos de estos estudios. Un estudio, tal vez fue uno de los estudios más famosos que se publicó, se conoce como el estudio WINS. Les explico que miren más bien la pantalla del televisor. Y este estudio WINS incluyó 2.000 pacientes, 2.400 pacientes con cáncer. A la mitad de los pacientes se les asignó una dieta regular. Se les decía al paciente, bueno, coma de manera saludable. La otra mitad de los pacientes se les siguió una dieta bastante, digamos, estricta. No en el sentido de que la dieta fuera estricta, sino que el seguimiento fue estricto. En donde la cantidad de grasa que tomaban estos pacientes era muy bajita. Y lo que vimos fue una disminución en la mortalidad del 24%. No del 1, no del 2, del 24%. Entonces, es importante que nosotros le digamos a los pacientes que la dieta que se debe seguir debe ser una dieta baja en grasa basada en un estudio clínico muy importante. Y aquí lo vemos en una gráfica como los pacientes que siguieron esta dieta estricta tuvieron una mejor sobrevida que los pacientes que no llevaron esta dieta de manera estricta. Les quiero mostrar otro estudio que me parece muy interesante. Este es un estudio de quimioterapia. Nosotros los médicos, ¿cómo hacemos? Nosotros tratamos la enfermedad con un tipo de tratamiento, el tratamiento A, el esquema de tratamiento A. Y de pronto sale algo mejor, entonces comparamos el esquema B contra el esquema A. Y si el esquema B sale mejor, pues de ahí en adelante empezamos a utilizar el esquema B. Estos se llaman ensayos clínicos o estudios clínicos. Y es como se define el estándar de tratamiento. Pues este era uno de estos estudios clínicos en donde estábamos comparando la droga A o el esquema A contra el esquema B. En este momento no es importante saber cuáles eran los medicamentos. Pero el estudio también quería analizar la influencia del sobrepeso o de la obesidad más bien en el resultado de esos pacientes independiente del tratamiento de quimioterapia que hayan recibido. Y fíjense ustedes por qué. Si yo les muestro esta gráfica, esta es la gráfica de prevalencia de obesidad en el mundo. Estados Unidos, acá en oscuro, tiene una prevalencia de obesidad muy grande. Estados Unidos, uno de cada tres norteamericanos tiene obesidad sobrepesa. Eso es grandísimo. Y si nosotros miramos la incidencia de cáncer de seno en el mundo, es exactamente igual. Los mapas se sobreponen en cuanto a obesidad e incidencia de cáncer de seno. Entonces eso llama la atención. Se realizó este estudio. El esquema A como les decía, contra el esquema B, eso no es interesante. No hubo diferencia en este estudio entre el esquema A y el esquema B. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el índice de masa corporal en los pacientes, ahí sí se abrieron las curvas. ¿Cómo se abrieron? Era mejor no tener obesidad que tener obesidad. Es decir, pacientes que tenían obesidad iban a presentar una sobrevida libre de enfermedad, es decir, que no volviera al cáncer, y una sobrevida global, fíjense ustedes acá, la diferencia, mucho menor si además de todo el paciente tenía obesidad. Entonces, creo yo que nosotros debemos, yo siempre digo, bueno, tomamos un paciente, le damos tratamientos, tratamientos que todos tienen efectos secundarios, el mayor o menor grado, luego el paciente sobrevive, y nosotros no hacemos nada respecto del peso. Eso, a mi manera de ver, es algo irresponsable de parte del médico tratado. ¿Sí? Porque como les he dicho siempre, no se trata de curar una enfermedad, se trata de brindarle salud a un paciente. Entonces, eso es muy importante. Fíjense ustedes que esto es un meta-análisis. ¿Qué son los meta-análisis? El meta-análisis es un estudio en donde se analizan muchos estudios clínicos que son parecidos, se ponen en uno solo, se les hace un análisis estadístico y se saca una conclusión. Eso es otra forma válida de entender la literatura, de entender todos los estudios clínicos que hay. En este meta-análisis, una vez, se analizaron 82 estudios clínicos. Entonces, para que ustedes se fijen que científicamente la data es muy robusta. En estos 82 estudios clínicos en donde se miraba la asociación entre sobrepeso, obesidad y cáncer, habían participado únicamente 240 mil pacientes. Les estoy hablando de estudios muy grandes. Y en conclusión, el estudio mostró que la obesidad estaba asociada con una disminución en la sobrevida global. Es decir, la sobrevida no asociada al cáncer o sí, pero también una disminución en la sobrevida asociada al cáncer. Entonces, esto nuevamente es bastante, bastante robusto. Y, de acuerdo a toda esta cantidad de información, la Organización Mundial de la Salud nos dice que aproximadamente el 30% de la mortalidad en cáncer es asociada a los siguientes factores. Como primero está el índice de masa corporal elevado. Entonces, algo tenemos que hacer al respecto. La ingesta baja de frutas y vegetales. Eso es lo que dicen los estudios clínicos. Luego nosotros tenemos que aumentar la ingesta de frutas y vegetales. Vean acá. La falta de actividad física. El uso del tabaco y el uso del alcohol. Esas son las cinco cosas que dice la Organización Mundial de la Salud. Causan el 30% de las muertes por cáncer. No el cáncer. Las muertes por cáncer. Entonces, nosotros tenemos entes que nos gobiernan. Y uno de los entes que nos gobierna a todos los oncólogos es la Asociación Americana de Oncología. Le decimos ASCO. O se llama ASCO. American Society of Clinical Oncology. Y en noviembre del año pasado, noviembre del 2014, ASCO sacó una póliza. Es decir, un mandato. Una cosa que nos decía nosotros los oncólogos. Vean señores, señores de la asociación. ASCO tiene aproximadamente 60 mil miembros a nivel mundial. Y nos decía, les urgimos a ustedes que trabajen en disminuir la obesidad de los pacientes. Porque muy pronto, la obesidad va a ser la causa número uno prevenible en cáncer. Antes, ¿cuál era el tabaco? ¿Cierto? El tabaco se asocia a un montón de enfermedades, a varios cánceres. Es prevenible porque yo puedo decidir no fumar. Pero muy pronto, esto va a ser la obesidad y nosotros debemos hacer algo al respecto. Hablemos de las carnes rojas. Esa es la pregunta más frecuente que tengo yo de los pacientes. Doctora, ¿tengo que dejar la carne roja? Vamos a mirar la literatura. Porque una cosa es que yo tenga una opinión y las opiniones son muy válidas. Quiero decirles que las opiniones son muy válidas. Vamos a mirar la relación exacta entre carnes rojas y cáncer. A mí puede no gustarme la carne roja. A mí puede caerme mal. Yo puedo pensar que la carne roja no se digiere. Pero miremos cuál es la asociación entre carne roja y cáncer. Este metaanálisis, en donde se analizaron más o menos 80 mil pacientes, 80 mil personas fueron seguidas a lo largo de su vida, perdón, 90 mil mujeres. Y lo que el estudio mostró fue que el consumo fuerte de carnes rojas estaba asociado con un riesgo relativo de cáncer. 22% más alto que el que se vio en las mujeres que consumían menos carne. No las que no consumían carne, sino las que consumían menos carne. Entonces, pues queda uno como, ajá, ¿y cuánto es menos carne? ¿Cierto? ¿Cuánto es que yo puedo consumir? Vamos a ver. Entonces, para esto, para nosotros poder tener recomendaciones para ustedes, les repito, científicas. Se reúnen unos expertos que incluyen nutricionistas, médicos, bioquímicos, expertos, epidemiólogos, y analizan toda la literatura que existe al respecto. Y de acuerdo al análisis juicioso de la literatura, ellos emiten recomendaciones. Vamos a mirar cuáles son las recomendaciones. La Sociedad Americana de Cáncer, basado en todos los estudios, recomienda limitar la ingesta de carnes rojas y de carnes procesadas. ¿Ustedes entienden la diferencia entre limitar y eliminar? ¿Cierto? Ok, perfecto. La recomendación no es eliminar, la recomendación es limitar. Para la aprobación del cáncer. ¿Basado en qué? Basado en numerosos estudios. Que muestran que sí hay una asociación. Hay una asociación clara entre una ingesta de carnes rojas, estoy hablando, elevadas, y varios tipos de cáncer. La mayoría de los estudios presta un énfasis muy especial en el peso de los pacientes. En que, bueno, si usted va a comer carnes rojas, por favor manténgase en un peso adecuado. En los últimos 10 años, este panel se ha reunido dos veces. Y solamente han analizado 7.000 estudios clínicos, ¿ah? 7.000 nada más. Porque es que a veces vienen y me dicen, doctora, ¿qué la leche da cáncer? Y yo le digo, sí, hay un estudio que muestra que sí, y hay 7 que muestran que no. Pero aquí analizaron 7.000 estudios clínicos. Y los 7.000 estudios clínicos no eran estudios clínicos común y corrientes, eran estudios clínicos que miraban específicamente la relación entre estos factores y la aparición del cáncer. Son evaluaciones muy, muy juiciosas. ¿Qué encontró el panel? El panel encontró una asociación entre el exceso de grasa corporal y cánceres como seno, colon, riñón, páncreas, esófago y endometrio. No es solo seno. Encontró que el alcohol se asocia a cáncer de colon, seno, esófago, cáncer de cabeza y cuello, larín, cavidad oral. Encontró, a partir de todo lo que encontró, recomienda a este panel, analizando 7.000 estudios, no uno, que debe limitarse la ingesta de carnes rojas a 18 onzas por semana. ¿18 onzas son más o menos 600 gramos? Esa es la recomendación, a partir de los estudios clínicos. Ojo, por encima de esta cantidad de carne roja, la evidencia, la evidencia muestra, no mi opinión, no la opinión de nosotros, que por cada 1.7 onzas adicionales de ingesta de carne, se aumenta el riesgo del cáncer en el 15%. Después tenemos que ser viciosos con estas recomendaciones. Y esto es una manera bastante gráfica de ver qué son 18 onzas de carne. Estas gráficas las tomamos de un centro de cáncer bien importante que se llama el MD Anderson, cáncer centro que queda aquí, y ellos les entregan esto a sus pacientes. Yo me las traje un día, porque me pareció bien interesante. Fíjense qué dice acá, que 18 onzas es esto. Es o comerse 8, 7 bolitas de golf, o comer carne, pues que nadie se va a comer el tamaño de una bolita de golf al día. Pero yo pienso que lo lógico sería dos veces a la semana carne. Y no es que yo pienso, sino que eso es otra. ¿Me quedan 5 minutos? Dos veces a la semana carne. Recuerden que dicen los 7.000 estudios, que si yo como más de eso, se me aumenta mi riesgo de cáncer. Entonces, hay que ser viciosos. Y el alcohol, los estudios también muestran que si yo tomo más de una copa de alcohol al día, también aumento el riesgo de cáncer. Y una copa de alcohol, es o una cepesa, o un vino, o una copa pues de alcohol del cuerpo. Entonces, hay que también tener cuidado con esos excesos que a veces se pueden tener. En conclusión, las recomendaciones nutricionales son disminuir la ingesta de calorías diarias, porque eso es necesario para estar tan cerca del peso ideal como nos es posible. Aumentar las frutas y vegetales, porque ellos también me previenen el cáncer. ¿Cierto? Lo vimos en los estudios clínicos. Disminuir el consumo de grasas, disminuir el consumo de azúcares refinados, disminuir los alimentos de alta densidad energética, y disminuir la cantidad de alcohol. ¿Ustedes en alguna parte ven eliminar? No. No, ¿cierto? Pero si yo quiero eliminar la carne de mi dieta, ¿por qué sí? Pues me parece muy bien. ¿Cierto? Me parece muy bien. Pero no es la recomendación que toque. Hay que disminuirlo para eliminar. El cigarrillo. El cigarrillo. Vamos a hablar del cigarrillo. Eso es el final. La actividad física. Vamos a tener preguntas al final. Bueno, la actividad física. La pregunta es, además de las ventajas evidentes de hacer ejercicio, ¿cierto? Porque si hacer ejercicio es rico, se siente uno bien. Existe evidencia científica que si yo hago ejercicio voy a disminuir el riesgo de cáncer y si ya he tenido cáncer, si hago ejercicio, voy a disminuir el riesgo de que me vuelva el cáncer porque nuevamente les digo, es muy chévere que yo les diga, oiga, tienen que hacer ejercicio. Pero eso realmente va a producir un beneficio además del obvio, es decir, un beneficio en cuanto a disminución de recurrencias del cáncer, vamos a ver. Vamos a mostrarles dos o tres estudios clínicos bien importantes. En este estudio clínico participaron únicamente 3.000 pacientes. La mitad, 1.500 pacientes, no hicieron ejercicio, la otra mitad sí hicieron ejercicio. Y la mortalidad se disminuyó en un 50%. Los tratamientos que yo les doy a mis pacientes no son tan buenos, se los aseguro, no son tan buenos. En este otro estudio en cambio fueron 4.000 pacientes, 4.000 pacientes en donde se midió también la cantidad de actividad física que tenían. Y fíjense ustedes las diferencias tan grandes. La sobrevida de unos está por acá súper buena, la de los otros no tan buena. Entonces es muy importante hacer ejercicio para mejorar mis posibilidades de sobrevida una vez he sido diagnosticada o con cáncer. ¿Qué pasa en mujeres sanas? ¿Qué pasa en mujeres que nunca han tenido cáncer? En este estudio, era un estudio observacional donde se analizaron 100.000 pacientes, 100.000 se siguieron a lo largo de la vida y aquellas personas que hacían ejercicio por lo menos una hora diaria y ejercicio no es ir al gimnasio y puedes sudar, no, ejercicio es caminar. Caminar una hora diaria tuvieron un 15% menos de cáncer de sed. Entonces es bastante importante que les recomendemos a nuestros hijos, a nuestras hijas que hagan ejercicio. Este estudio es bien interesante. Un estudio realizado en mujeres afroamericanas en Estados Unidos. Resulta que las mujeres afroamericanas, las de la raza negra, les da un tipo de cáncer que se llama triple negativo. De pronto esto les suena familiar a alguna de las personas que están acá. El cáncer triple negativo es un cáncer que no sobreexpresa el receptor de estrógeno, de progesterona, ni de dos. Y esas mujeres que se vieron, que se analizaron, que fueron únicamente 44 mil, se vio que a lo largo de la vida las siguieron por 20 años y las mujeres que hacían tres horas de ejercicio a la semana, tres horas de ejercicio a la semana, tuvieron una reducción de la recurrencia del cáncer del 47%. Eso es un montón. Es un montón. Entonces, yo creo que hay evidencias suficientes para que nosotros entendamos que no es una opción hacer ejercicio. ¿Cierto? Porque es una cosa muy buena. Digamos que cuando yo les ofrezco quimioterapia, pues todos ustedes van a tener unos efectos bastante desagradables de la quimioterapia. Pero, ¿quién me quiere decir un efecto secundario negativo del ejercicio? Ninguno. Porque no lo ha. No he podido encontrar un efecto secundario secundario que sea deleterio, negativo, horrible o aburrido para que no lo sigas. ¿Cuáles son los ejemplos de ejercicio moderado que es lo que se recomienda? Caminar rápidamente, bicicleta, baile, la bicicleta no es subiendo la calera sino el plano, no tenemos que sudar. Y obviamente también hay ejemplos de ejercicio vigoroso. Finalmente, las recomendaciones son, no es terrible, no es muy difícil de seguir, son 150 minutos semanales de ejercicio moderado, es decir, caminar. Eso solamente se traduce a 30 minutos de caminar al día. ¿Será que no podemos? Sí, claro, es cierto, son solo 30 minutos diarios o 75 minutos de ejercicio vigoroso. así que 30 minutos al día pues seguro que nos lo podemos regalar para tener una mejor sobrevida. Preguntaban acerca del alcohol, como ya no tengo tiempo voy a decirles para no explicarles que si tomamos más de un trago de alcohol a la semana los estudios también muestran que se aumenta el día, perdón, a la semana no, al día, al día. También muestran. Entonces, correcto, por aquí me hice hoy un comentario muy bueno, nos podemos tomar 13 piernas y 13 zapatos y estaríamos todavía dentro de un rango seguro, ¿sí? Es que es muy difícil uno tener una vida en donde no puede comer nada, no puede tomar nada, no, no se trata de eso y es importante que veamos que la literatura, la evidencia, soporta el hecho de que podemos tener una vida muy saludable, muy razonable, podemos tomarnos de vez en cuando nuestra copita de vino y de vez en cuando comerlo en nuestra carne y nada malo nos va a pasar. El cigarrillo, ¿cuál es el cuento con el cigarrillo? Pues el cigarrillo obviamente causa cáncer del pulmón, pero quiero mostrarles cómo un estudio en la Química Mayo muestra eran 2.000 pacientes, 2.200 pacientes a quienes le diagnosticaron cáncer de seno y quienes siguieron fumando. La posibilidad de que esas pacientes murieran no de cáncer de pulmón, no de emfisema pulmonar por el cigarrillo, sino de cáncer de seno, aumentó en el 39%. Entonces, no podemos fumar, eso es un hecho, pero tampoco podemos fumar porque también nos va a aumentar el riesgo de que el cáncer vuelva, el cáncer de seno vuelva y que eventualmente nos podamos morir de eso. Así que, el cigarrillo es un gran no, no, ese sí que es no. Y obviamente cuando combinamos estos factores de riesgo pues el riesgo va a aumentar, ¿cierto? Y de la misma manera, si nosotros combinamos todos estos buenos estilos de vida, si yo como bien, si yo hago ejercicio, si yo no tomo mucho y si yo no fumo, pues también es exponencial el beneficio que yo voy a conseguir de esa estrategia. Así que yo les invito a que lean esto, nunca es tarde para llevar un estilo de vida favorable, saludable. Y yo espero haberles podido mostrar cómo si hacemos esto, está científicamente comprobado que nuestra enfermedad va a tener un mejor, vamos a tener un mejor resultado con nuestra enfermedad. Muchas gracias a ustedes por la dirección de la logística para que podamos seguir porque tenemos excelentes invitados.